Bueno, entramos en el texto más extraordinario de toda la historia de la filosofía, probablemente, ¿no? Entonces, andaremos con pies de plomo, aunque de momento no seamos tan técnicos en el análisis, pero aún así, pues vamos a encontrar desde el principio infinidad de cosas importantes. Bueno, vamos a 242C, si os parece, de manera que saltamos alguna otra cosa más del intermedio, para ponernos en el momento en el que, ya lo vimos el otro día, se habla del signo demónico este, diciendo el signo acostumbrado y demónico, que siempre hay de me, episgei, ese término que es el mismo que epoge, como os recordaba el otro día, Juan Melo Pratein, o sea, que me hace abstenerme, más que decir que no, es curioso, porque lo que hace es, bueno, impedir que hagas algo, sí, ciertamente es decir que no, pero es provocar una abstención de algo que inmediatamente vas a hacer. Y además, pues, surgió esa voz, ¿no?, que, bien. Pero una vez que ha dicho esto Sócrates, a partir de Eimi de un mantismen, ¿no?, se introduce el tema de la mántica, que va a ser, pues, el esquema fundamental que se utiliza en toda la palinodia, como sabéis, ¿no? Es decir, las cuatro clases de manía, las cuatro clases de manía, para introducir la cuarta, la más importante, la filosófica, pues hay antes un análisis muy amplio y central en toda la obra platónica sobre la naturaleza del alma, ¿no? Entonces, en el principio de esta descripción, dice Sócrates un par de cosas realmente muy curiosas, porque la primera es que, bueno, yo soy un mantis de poca valía, ¿no?, porque solo soy mantis, pues, respecto de mí mismo, ¿no?, mantis hemautomonon jicanos, ¿no?, o sea, no es que yo haga, no sé, profecías, etcétera, luego vamos a ver los otros tipos de mántica, que ya una vez hace dos años empezamos con esto y luego nos paramos, simplemente es que yo, para mí mismo, sí que tengo esta capacidad mántica de oír esa voz o simplemente de notar que tengo que abstenerme, pero luego añade algo verdaderamente muy curioso, y es que no ha habido la voz, no ha habido el signo, pero a medida que estaba hablando, le estaba pareciendo mal lo que estaba haciendo, o sea, hay una cosa verdaderamente rara, no ha habido una intervención demónica, o si la ha habido, pues, entonces, está aquí modificada por esta manera tan peculiar de hablar, ¿no?, porque, a ver, si tenéis la traducción vosotros delante, más vale para que no me diga yo... ¿Qué números, ¿no?, 242 C. Evidentemente, la voz ahora me ha dicho que no me puedo ir sin ajos y osomai, o sea, sin hacer una especie de purificación, sin santificar esto que ha sido un... porque he cometido un pecado contra lo divino, y ahora empieza diciendo que no soy un gran adivino, sino que, bueno, es como la gente que sabe pocas letras, pues, sé para mí mismo, ¿no?, esto de la adivinación, pero veo con toda claridad que he cometido un pecado, un delito, un jamártema, ¿no? Y entonces, las dos frases finales de este 242 C, a ver si las tenéis ahí delante, si no, vamos a ver, hubo... ya sabemos que la traducción de Gil, esta vez, yo creo... Ya antes, mientras pronunciaba el discurso... Sí, eso es, eso es. Algo me había aturbado y me había llenado de confusión, pues, como dice Íbico, me inquietaba que, cometiendo una falta contra los dioses, recibiera a cambio honores de los hombres. O sea, que... Pero ahora me he dado cuenta de la falta. Eso es. Esa ya no es la traducción de Gil, es la traducción de... Gredos, seguramente. No, a la de Istmo. A la de Istmo, bueno, vale, de acuerdo. Porque aquí... Es la que tengo la... Primero, ha apuntado lo que después vamos a ver con todo cuidado, eso de que nos detuvimos mucho tiempo, hace un par de años, en esta cuestión, manticón jepsige, ¿no? El alma es algo mántico. Eso es la primera. Mira, que yo soy un mantis solo para mí mismo, pero en realidad, toda alma, toda alma, sin decir solo las almas humanas, las divinas, no. El alma como tal es algo mántico. Tenemos que analizar bien qué significa eso. Yo voy a anticipar una pequeña cosa tonta, ¿no? Hoy hablamos de estados alterados de conciencia. Lo que quiere decir el texto, claro, eso es una especie de secularización brutal de lo que los griegos sentían a este propósito, ¿no? El alma es algo que puede, pues, como ser subida a un lugar que no es el de la vida cotidiana del ser humano. Es algo así, ¿no? El alma puede, tiene esa capacidad de ser absorbida hacia algo, hacia algo en principio superior. Veremos después de qué maneras y tal y tal y tal, ¿no? Pero si hay alma, hay eso. No hay una simple estabilidad que te hace, bueno, pues, tener una forma de ser humano y ya está. No, no, no. Es otra cuestión. Se va a relacionar con lo que sabéis después, que es el título global del, bueno, del tratado, en cierto sentido, ¿qué es el alma? Lo aftokiniton, lo autokineton, es decir, lo semoviente, lo que se mueve a sí mismo. No, como veremos, es esencial, no uneidos, sino algo diferente de uneidos, porque lo que tiene es movimiento perpetuo. Esto que absurdamente dijo Aristóteles es que es imposible que haya un semoviente. Es una cosa completamente disparatada. Hay que diferenciar motor y móvil siempre, según Aristóteles, y hay unas demostraciones larguísimas de las que se hace cargo Santo Tomás, sobre todo en la suma contra gentiles, bueno, de una manera, pero como que una cosa no se puede mover a sí misma, no es automóvil, autoquineton, ¿no? Bueno, automóvil es una palabra formada de griego y de latín de mala manera, pero, pues, el alma sería eso, o sea, no la idea de movimiento, sino el movimiento, el movimiento puro, el movimiento que en sí mismo, como tal movimiento, pues no puede pararse, porque su contrario es justamente el parón, ¿no? Entonces esto no es el pensamiento del movimiento, la idea del movimiento no, sino que es el movimiento mismo, el principio del movimiento, y por tanto, un movimiento que se mueve a sí mismo y que se mueve imperecederamente a sí mismo. Bueno, evidentemente decir que eso es psijé, pues es una noción, otra vez, muy parecida a la noción de vida de Michel Arrilla, muchísimas nociones que llenan la historia de la filosofía, o ejemplos en Scheller, los podríamos también, muchísimos, ¿no? Vida, bueno, habría que ver, ¿no? Yo ahora estudio mucho a Seneca por otra cuestión, pues, claro, Seneca, ánima, en vez de ánimos, pero no es lo mismo porque el ánimos puede suprimir el ánima, es decir, puede renunciar a la vida, en fin, pero en principio la cuestión esencial es esto de empezar diciendo, luego diré que el alma es lo automoviente, pero voy a empezar diciendo que el alma es algo mántico, algo adivinatorio, algo... Otras traducciones que podrían llevarnos a otros textos, pues sería, siempre hay el modelo, el modelo homérico detrás, ¿no? Un ser humano es activo si algo divino se apodera de él y si no, no, ¿no? En la Ilíada, pues hay los, quizá los casos más fuertes son Diomedes o Agamenón, ¿no? Que en un canto es un héroe extraordinario y en el canto siguiente está el pobre Yacú ruptado debajo de la nave muerto de miedo, en fin, ¿cómo es esto posible? ¿Es un héroe o no es un héroe? Un canto entero aburridísimo dedicado a las hazañas de Diomedes poseído y otras veces es Agamenón el poseído, Agamenón que normalmente ni es valiente ni es nada, ¿no? Más que, pues eso, el quinopa, el cara de perro y el devorador de pueblos y todas estas cosas que le dice Aquiles, pero hay un canto de reputencia, Agamenón es un héroe, ¿no? Y luego al contrario pues tiene un sueño perturbador, bueno, antes ha tenido un sueño perturbador que es un desastre y luego ha sido, es decir, hay esta idea antigua que es evidente que tenemos que relacionarla aunque seamos modestos en la relación sobre el hecho de que el ser humano es capaz de cosas que parecen superar su nivel y que eso sería hubris si no fuera porque es una, o bien inspiración, una palabra que surge muchas veces, o bien posesión, el cato coge posesión por parte de un dios. ¿Sobre qué? Normalmente sobre el cimos, es decir, sobre el ímpetu, el yo homérico si es que hay un yo en Homero, he visto que Snell dice que en realidad cuando hayáis leído bien a Snell tendréis que leer bien a Frenkel que es esencial para poder que si Íbico, que si este sícoro, que si tal y que si cual pues realmente sigue siendo un libro absolutamente maravilloso el Dichtung Philosophie in Friedrichentum de Frenkel cuyo nombre de pila en este momento no recuerdo, Lutowich Frenkel no, bueno, Hermann Frenkel creo que tampoco, bueno, después miramos, pero el Frenkel sigue siendo un libro absolutamente, yo creo, absolutamente imprescindible, complementa mucho el libro de Snell pero es un recorrido a través de toda la poesía arcaica con unas monografías espléndidas sobre cada uno de los poetas arcaicos que te permite entrar en todo, aunque ya el libro tenga 60-70 años pero vamos, como recopilación yo creo que no se ha hecho nada así de bueno porque ahora están saliendo recopilaciones sobre por ejemplo de presocráticos nuevas hay un libro maravilloso francés el libro El Reclam de los alemanes lo traía el otro día de Suiza pues son colecciones de presocráticos mejor hechas todavía que el Dils Kranz que están aumentando sobre todo pues en pedo pues que se han encontrado no sé cuántos papiros y tal y tal pero sobre el conjunto entero Dichtung und Filosofie Poesía y Filosofía Hermann 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 Frenkel un libro extraordinario además está muy bien traducido por este profesor un poco curioso este buenista que luego fue catedrático en Valladolid se enfrentó con bueno y todavía vive con noventa y tantos años estoy analizando un libro suyo de estética por si lo publicáramos que Pablo Posada era muy amigo de él a ver si sígueme publicar se llama Ortiz de Urbina Fernando Ortiz de Urbina sí sí probablemente sí Ortiz de Urbina la traducción española tiene el detalle inconcebible de que ha reproducido el índice de la edición alemana con lo cual está bien totalmente mal vamos a buscar que sí o página 320 sí de la edición alemana pero o sea es una cosa no he visto otra cosa por el estilo quizás si ha habido ediciones posteriores lo habrán cambiado porque es que es para matarlos además es que hace falta el índice ahí hace una falta loca pues nada bueno pero está muy bien la traducción yo nunca lo había visto no eso hasta la revista no va a pasar porque ayer uno dijo yo Dani yo de corrector gramatical inmediatamente fue contratado y él cosa que se necesita porque yo recuerdo de la revista de filosofía los latines que nos enviaba entre Celia Amorós y tal era una cosa como que había que cambiarlo todo en fin pero también por la noche el lunes ayer salió una chica que dijo que ella que ella es una artista que sí de maquetadora también contratada inmediatamente o sea entusiasmo maquetadores correctores gramaticales y tal bueno pues ese libro no tuvo ningún corrector y ha salido con ese pequeño defecto pero es una estupendo libro necesario y como introducción a Íbico a este sícoro pues es perfecto pero volviendo a lo de antes esto presagio presagio no porque es una de las muchas maneras de la mántica no la única es decir que la capacidad mántica es la capacidad de que o las musas o Apolo Apolo Délfico te enseñe algo que es ciertamente adivinatorio pero adivinatorio vamos a ver unas veces es del futuro otras veces es del sentido del presente otras veces los tipos de mántica y entonces yo más diría es como la capacidad de ser no es etimológicamente nada pero la capacidad de ser imantada el alma hacia afuera hacia lo alto hacia afuera de sí misma hacia lo alto no solo es movimiento sino que tiene esa capacidad de poder ser atraída a lo alto por lo que quiera que sea por algo divino en principio por algo divino por algún principio divino como el cimos pues se activa si un dios te posee si un dios te anima pero es una versión mucho más arcaica de esto que está incluso en la India como sabéis pues bueno que las partes lunares de nosotros mismos pues tienen una correspondencia con la diosa de la luna con Arjuna y no sé quién y tal pero en todo caso quedándonos en Grecia reuniéndonos a todo lo indoeuropeo pues eso en el caso de lo homérico es total hasta el punto de esa tendencia de Snell de decir que en realidad un héroe homérico no tiene un yo es solo guía un término que utiliza mucho homero miembros miembros entre los cuales como unos son físicos y otros son mentales digamos pues nada una lista tienes nervios tienes inteligencia tienes hígado tienes entrañas y tienes también voluntad y tienes todo va junto también típicamente indio pero bueno en el caso de Grecia es así una serie de guía y el cimos representa un poco más el principio activo aquí claro sigue cargada con esos tintes de entrada o sea Sócrates dice a la vez hay un signo divino y a veces oigo una voz el signo me hace abstenerme y la voz me puede decir que no y hasta que cante la pala y novia pero por otra parte yo por mí solito y sin signo divino pues me pongo colorado me inquietó hace un rato bueno sí éthrax o sea tarajé me empecé a poner muy nervioso mientras iba hablando por lo que iba diciendo y además el otro término que es bastante menos frecuente creo yo esto ya Luis Miguel me dirá eris opumen Luis Gil dijo me entró cierta preocupación pero yo no sé cuál la traducción que tú has empleado no decía eso sino que decía llenado de confusión confusión algo me había turbado y me había llenado de confusión sí turbado sí porque la tarajés eso es el bueno el movimiento de nerviosismo sí de temblar o algo parecido angustia angustia nada eso una especie de angustia fuera nada eso eliminó inmediatamente pero no no tarajés la perturbación te entra un temblor una cosa así y lo otro pues pues bueno cierta preocupación cierto algo me había agitado 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 puede ser también sí la otra palabra estuve mirando esto del de isopumen que es bastante menos frecuente pero no como de costumbre etimología incierta en fin no hay una una vinculación clara con pero en todo caso que eso también le ocurre y que entonces el tener velada la cabeza de antemano pues porque se avergüenza de lo que está diciendo después va a decir que ahora puede ya tenerla sin velar porque no hay ni ser humano ni divino que pueda ante el que tenga que avergonzarse de lo que va a decir o sea que hay todos esos factores tan curiosos de el poder sentir esa perturbación pero seguir adelante porque la voz no le dice que se calle sino al contrario más bien le ha exigido que llegue hasta el final en la crítica a lo que ha ocurrido con Lisias bien bueno y Íbico tiene menos importancia pero en cambio si la tiene claro este sícoro fundamentalmente por lo que por lo que habíamos dicho Sócrates no va a cometer el error profundo de este sícoro que es bueno un error que se podría atribuir a Homero claro pues por eso Homero estaba ciego y a este sícoro lo dejaron ciego por haberse metido con Helena porque la tradición muy posterior bueno de los tiempos de este sícoro precisamente es que en realidad es que Helena es hija de Zeus en fin atribuir a Helena toda clase de pecados cuando en realidad está también poseída por Afrodita pues resulta en fin una hija de Zeus poseída por Afrodita pero resulta que es la mala de todo no entonces el haber atribuido a Helena el adulterio etcétera etcétera pues pasa a ser algo que en la poesía posterior a este sícoro no 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 fue Helena fue una sombra de Helena un ídolo de Helena fue una imagen de Helena quien viajó a Troya pero no Helena misma eso es destruir evidentemente el sentido del poema donde como se recordó un montón de veces ya pues París mismo incluso cuando está luchando y quiere ser un héroe lo coge Afrodita y se lo lleva a la cama de Helena directamente en el momento en que está luchando va a perder la vida pero como un héroe lo coge y se lo lleva a la cama de Helena entonces París dice yo no soy París soy Dispari no soy antiparis soy una basura soy un no sé qué no es que estás en brazos estás completamente dominado por la divinidad tienes algo mántico en ti y estás perdido verdaderamente bueno este sícono se volvió ciego y recuperó la vista por haber difamado a Helena junto con toda la tradición arcaica y luego haberla desdifamado y Sócrates pues no llega tanto porque no ha cometido el pecado hasta el fin porque no es Afrodita o no es Helena sino es Eros y bueno Eros es hijo de o es pero no es exactamente como aquí se dice un dios o algo divino y eso me parece que ya el otro día lo sube allá vamos para decir no, no hay contradicción con simposio porque lo que se dice más bien es algo divino bueno pues antes de quedar ciego y de tener que hacer todo esto canta el canto segundo el canto nuevo el recanto que es lo que quiere decir Parinodia en fin en su momento estuvimos viendo más las conexiones de este sícono con la transmisión de los ciclos mitológicos antiguos a una poesía de nuevo estilo y tal pero eso hasta cierto punto no parece que sea el papel esencial de este sícono aquí pues Miguel tú me corriges al momento que sea preciso por favor pero en fin bueno de manera que el alma es absorbible inspirable poseíble y Sócrates tiene aquí palabras realmente muy duras un poquito más adelante respecto de lo que los dos han hecho porque hay un momento en que se refiere Sócrates en 243a a que todos esos discursos previos estas tonterías estas blasfemias todo esto que te hace enrojecer que te hace temblar pero el Dios te pide que llegues hasta el final en la crítica todo eso está dirigido es una expresión durísima esta de final de 242 y principio de 243 esta eweceia o sea esta idiotez esta tontería es una tontería pan y asteria de muy buen gusto ciudadana no es campesina no es rústica sino que es muy muy de la ciudad la tontería delisias todas estas clases de discursos pan y asteria y entonces la describe aún muy bien pero además parece una cosa de un contemporáneo antes estábamos hablando de cierto doctor cuyo nombre ahora no puedo repetir ante la pantalla pero es que parece tal cual porque lo que dice es to me den hygi es legonte estas gentes que no dicen nada sano me dé a leces ni nada verdadero ni sano ni verdadero lo de sano como por delante por esto de que intento sostener en un libro que algún día terminaré de escribir para la filosofía antigua la ética es la filosofía primera también para la filosofía antigua luego ya bueno viene la ontología pero la ética por favor si no hay ética no se entra en el mundo bueno ni sano ni verdadero pero se ponen solemnísimos parece que están pronunciando divinas palabras en el famoso sentido de la obra de Ballinclat se ponen solemnes hostionte como si aquello fuera algo y que es lo que están haciendo están intentando engañar a hombrecillos toda esa toda esa cultura o eso hoy se suele decir cultureta una cosa parecida va dirigida a hombrecillos dice el texto con una falta de piedad total respecto del pueblo ateniense que bien está todo el mundo leyendo el periódico leyendo la radio leyendo discursos delicias y tal pues nada ellos saben que no dicen nada ni sano ni verdadero pero están tratando de engañar y están engañando a antropiscus a hombrecillos a seres humanos disminuidos algo así sería la bueno y así pues encima pues ganan fama delante de ellos y tal y tal pero a mí me es necesaria una purificación y esa purificación tan necesaria pues yo no soy un hombrecillo de esos un homúnculo un homúnculo ciertamente pero si decimos homúnculo a los hombrecillos actuales no nos van a entender yo necesito purificarme esto no hay duda y el hecho de que lo vaya a hacer contigo pues es porque justamente tenemos entre tú y yo una relación sana de amor de amor pedagógico como se va viendo a continuación porque ahí Luis Gil sí lo ha traducido maravillosamente la expresión de 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 Fedro que un poco más adelante dice pues pues estoy aquí a tu lado y lo traduce con algún término hasta hasta en diminutivo como diciendo hombre te quiero mucho tú me quieres mucho en fin este sí es un acierto en la en la traducción de Gil a ver un momento que lo recuerde exactamente eso es ese muy cerca ese está siempre a tu lado y muy cerquita cuando quieres expresión amorosa aquí de repente es eso es pan y plesión no mal 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 eso está un poquito más adelante dos cuarenta y tres final dos cuarenta y tres sí dónde está es el chico al que estoy hablando letal entonces juntos para soy para plesión mala plesión a e i para y además voy a estar siempre que tú lo quieras aquí el el objeto del amor de Sócrates es el que está enamoradísimo de Sócrates y está muy bonito eso de que el mal hable se vea muy cerquita aquí la cosa de lo más tierno entre bueno pues que no es un antropiscos esto sino que se puede esperar algo más de él y por tanto la purificación va a ser va a ser común en cierto sentido porque se va a decir a Pedro y eso es una ayuda pedagógica real eso es un amor pedagógico real en vez de de estas otras de estas otras cosas bueno los siguientes quizá a partir de ahí del doscientos cuarenta y tres si lees esa traducción un poquito sorprendente a lo mejor en el momento en que dice necesito purificarme a mí pues amigo o leo la de Luis Gil pero vamos es que no sé no no lees adeísmo curiosa tenemos tres o cuatro aquí por eso amigo tengo necesidad de purificarme existe una antigua purificación para los que cometen faltas al narrar historias sobre los dioses peri 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 esta bien traducida con la perifrasis entonces existe es un viejo un arjayos cazarmós un viejo un viejo un viejo un viejo Homero no advirtió pero si este sícono es decir Homero siguió siendo ciego se quedó ciego si no era ciego se quedó ciego por hablar así de Elena y bueno pues al ser privado de la vista por haber difamado a Elena y a diferencia de Homero como hombre próximo a las musas sí comprendió la causa e inmediatamente compuso un momento haber difamado bueno es la categoría es decir es la acusación categoría si hablo mal de Elena pero en fin es prácticamente categoría es acusación categoría pues es un poco más difamación que acusación pero en fin en definitiva es eso es insistir en la efectivamente ¿Tiene el matiz de hablar en público con lo del agore no categoría sí tiene ese matiz mucho más claramente es lanzar en público algo a la cabeza de alguien eso sí categoría categoría no porque cacos es simplemente mal con lo cual pues ni siquiera está el agore no sino bueno sí eso sí está pero categoría hablar hablar mal bueno entonces son muy bonitos los versos estos suenan muy bien ¿están muy bien? ¿Ug est etimos logos jutos ud evas en neus y neus elmois ud jiqueo pergam troías bueno suenan muy bien incluso leídos mal no 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 tú no es un etimos logos ya sabéis que etimos es el adjetivo más antiguo para verdadero es realmente muy interesante es sí sí pero es esiódico es homérico también menos veces quizá pero es esiódico desde luego no es un etimos logos ese tú no subiste a las naves de buenos remos tú no fuiste a las costas de Troya o al puerto no sé Pergamatroyas no sé en la de Cázar de Troya de la nave vamos en el barco euselmois es de buena cubierta de buena cubierta sí más que nada bien y entonces pues eso inmediatamente no no emplea ese adverbio del otro día un poco especial pero emplea uno más corriente el para crema anev euselmois inmediatamente recuperó la vista yo no la he perdido todavía es decir no he llegado tan lejos ni me he metido con tan grandes dioses entonces pues aún no he perdido la vista pero por si acaso ahora ya quitándome el velo sin sin avergonzarme voy a antes de que me pase eso por hablar mal yo de eros voy a pagarle apodunai apodunai esto de la 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 el dar lo que se debe voy a pagarle su su palinodia guibnete que fale con la cabeza desnuda con la cabeza descubierta y no como antes cubierto por vergüenza por vergüenza insisto en que no es porque la voz no no sino que hay varias varias maneras de que Sócrates separe no solo la voz o que separe o por lo menos sienta muy bien la mala conciencia no bueno mantican manticonti Jesús y fe no eso veremos que más bueno nada me podía agradar más y por tanto hay un poco que decirle a Fedro pero si por dios Fedro vamos a ver que no se trata de otro discursito o sea es que te gusta muchísimo el de Lysias te gusta muchísimo el mío el de Lysias es idiota el mío es impío y ahora vamos al tercer discurso y ya te pones tan contento hombre por dios bueno esta desesperación de lo ambiguo que es cualquier cosa que se diga nada es terrible pero es así ¿no? si quieres le podemos ir un poco más deprisa hasta que empiece pues eso no podías haberme dicho nada que me gustara más que me diera más placer que digo más pero por dios más agradable seguramente Miguel Pedro te das cuenta con qué desvergüenza han hablado los dos discursos este y el que leímos del volumen desvergüenza sí Ana y dos o sea hay dos es la vergüenza la veneración tal pues Ana y dos qué desvergonzados qué impíos qué pero claro lo primero es decir te das cuenta porque si no si vamos a eso a lo tercero no hay manera si por casualidad nos hubiera escuchado algún hombre de carácter noble y dulce que ama o que haya amado alguna vez a otro sucesante a él cuando decíamos que los amantes se cargan de grandes odios por pequeñeces y que son celosos y dañinos para sus amados ¿no te parece que creería estar escuchando a gente criada entre marineros y que nunca ha visto un amor propio de hombres libres? ¿y no estaría muy lejos de aceptarnos nuestros mituperios del amor? el eúceron erotan un amor libre un amor propio de hombres libres ¿no? esto de que los marineros tengan tan mala fama esto es una cosa pero bueno sí la gente más bruta de Atenas los marineros no los no los arrieros ¿no? me lo pasan en Castilla en mi tierra pero sí por Zeus ócrates es probable pues bien por vergüenza ante este hombre y temeroso del mismo amor deseo lavar con un discurso desde aquí potable el gusto salobre de lo que oímos sí tal cual eso está muy bien traducido fíjate que dice la vergüenza la siento ante cualquier hombre que realmente haya sido un enamorado ¿eh? o sea si me he cubierto es porque tengo conciencia de que cualquier persona que haya conocido realmente el amor entendería que lo que estoy diciendo es absolutamente inaceptable vemos que es incluso una blasfemia que es lo interesante y temeroso del mismo Eros eso es y en cambio Eros es de Dios temeroso ¿eh? es de Dios avergonzado ante el hombre que haya conocido el Eros y ante Eros mismo de Dios temeroso y efectivamente toda esta sal con la que me he cubierto epizimo potimo logo con un discurso potable literalmente con un discurso que haga una en fin una limpia en este sentido y le aconsejo también a Lysias que se apure a escribir que correspondiéndole hay que ceder al enamorado más bien que al que no ama puedes estar seguro de que así será si tú pronuncias el elogio del amante tendría absolutamente que obligar a Lysias a escribir por su parte un discurso sobre el mismo tema se sigue sin enterarse de nada pero bueno da igual bueno lo creo mientras sigas siendo el que eres como te fene el otro es ir a otro discurso y volveremos a estar como al principio y no nos ha ocurrido nada pero en fin que vamos a hacerle tendrás un sobresaliente en retórica ¿no? o sea tu recompensa por quien pronuncialo con confianza entonces ¿dónde se me fue el chico al que estaba hablando que hoy gasto también y que no se adelante a ceder al no enamorado sin haberlo escuchado es decir está a tu lado siempre muy cerca entonces no a tu ladito y hasta aquí cuando tú quieras muy cerquita es lo que dice Luis y lo del ladito hubiera sido horrendo pero está muy bien porque la expresión de eso que haces es muy cariñosa y la respuesta es muy cariñosa y es el prólogo al asunto yo a quien quiero tener delante no es al al loco este de Lysias sino a una persona a la que yo quiero y a la que voy a tratar como se le debe tratar y el otro reconoce que sí que eso le interesa más que Lysias pero bueno por lo menos de momento que está más a gusto pasándose el día con Sócrates que no yendo con Lysias a horas a deshoras cuando Sócrates duerme se va uno con Lysias y si no pues va todos los días con Sócrates y se tiene que andar los 40 kilómetros que andaba Antístenes a diario los andas Antístenes sí a 20 días y 20 de vuelta si Antístenes todos los días ¿sigo entonces? sí pues bien hermoso muchacho ten en cuenta que el discurso anterior era de Pedro hijo de Pitocles del demos de mi rinunte y al que voy a pronunciar ahora de este sícolo hijo de Eufemo natural de Himera Himera Himeros bueno Himeros es una de las de las palabras para el amor tierno para el amor sexual más bien entonces Himera es una ciudad de Sicilia pero en fin es de las nuevas de las aliteraciones estas Eufemo exactamente exactamente sí sí Eufemo sí 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 este sícolo hijo de antiblasfemia y el discurso y nacido en el lugar de amor o algo parecido ¿y sabemos que esto se lo atribuye alguien más a este sícolo? no 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 como es pura palinodia sobre el mismo asunto pues entonces claro puede tener el matí decir ahora yo voy a lanzar aquí un discurso enorme no no digo discurso sino el ser hijo de Eufemo natural de Himera no es verdad vamos sí eso para Himera es una ciudad de Sicilia y Eufemo pues el padre de sí es lógico que sea porque es un nombre como los que tenemos hoy pero que aparte de esta fuente tenemos otras que digan eso de este sícolo sí yo no tengo idea las enfilopedias habituales dicen que este sícolo era no normalmente no porque este sícolo es bastante más antiguo entonces hay muchas veces puede ser un juego de palabras que está inventándose no lo normal es que no eran eran nombres portadores de divinidad como los nuestros como casi todos los nuestros no todos pero muchos de nuestros nombres siguen siendo pues eso Miguel o tal pues sí pero mejor hace un juego de palabras aquí no hay más fuentes en el diccionario que pones yo creo que no yo creo que no recuerdo pero vamos cuando lo hace cuando investigué más esto hace dos o tres años pues no no encontré que fuera que es que es real vamos Eufemo eso de acuerdo entonces empieza por fin el que si va a ser el etimos logos pero de todas maneras con esta restricción si Sócrates es conocido por los diálogos resulta que todo lo más importante de Sócrates no es diálogo sino una tirada en la que antes ha estado poseído quizá por las ninjas del lugar y ahora pues no sino más bien va a ser la atracción que sufre el alma esa atracción como se va a describir en cuatro tipos siempre puede uno decir pues a lo mejor no es la atracción filosófica propiamente dicha sino que todavía hay una mezcla de otras atracciones y por ejemplo pues esto pero es este psicoro este psicoro es un lírico mediador de la mitología hacia el futuro entonces eso tiene su interés quien va a hablar ahora es más bien es este psicoro no solo porque haya una palinodia sino una esta toma de distancia tan peculiar es que un discurso así ¿quién lo inspira? ¿cuál de las formas de mántica? porque desde luego pues eso dicho ridículamente hoy como se dice voy a entrar en un estado alterado de conciencia en una idiotez voy más bien a estar es mucho más natural es decir me va a poseer algo o va a pasar a través de mí el espíritu o va a pasar el arrebato sí un arrebato el rapto el arrebato sí sí todas metáforas plausibles en la se habían utilizado muchas ya digo en la antigüedad sobre inspiración y posesión esos son dos términos habituales y la catocogé se repite una y otra vez en textos platónicos y la y la inspiración también es una cosa que está en esido ya y bueno y repeticiones amplias rapto en el sentido amoroso del término es menos menos frecuente en esta época yo creo pero bueno de todas maneras bueno entonces con todos esos requisitos previos ahora veremos a ver quién me posee yo ya digo soy mantis en varios sentidos muy particulares a ver si ahora me elevo a la manía a la que conviene elevarse que como vais a ver poner la filosofía en los términos en los que la pone Sócrates es casi como decir que nadie es filósofo o sea que algún rato en algún momento pero que en otras muchas oportunidades realmente no y esta cosa también tan bonita y poco frecuente en la tradición estoica que es lo peculiar de Séneca yo no soy un sabio hay una carta en que Séneca dice tú y yo estamos en la misma enfermería yo estoy un poquitín más sano que tú por eso te exhorto pero tú también me puedes exhortar eso es muy raro la tradición estoica es absurda es un proficiente en vez de un de un sabio pero aquí bueno quién va a hablar exactamente este sícono Sócrates y con esto tan peculiares estamos demasiado acostumbrados a que son los diálogos lo que mejor expresa Sócrates cuando la realidad es que lo que tenemos son la apología el simposio el Pedro todos estos extraordinarios discursos que son lo más lo más interesante casi podía decirse hasta lo de Calicles porque Calicles se niega se niega a hablar entonces di lo que quieras pero los discursos y los mitos y los mitos y los mitos muy bien el de Teos hay que hablar como ahora sigue no es un discurso verídico el que afirma que aun si hay un enamorado hay que ceder más bien al que no lo está justamente porque uno de ellos está loco y el otro en su sano juicio bueno loco y en su sano juicio mainetai sofronei es decir que lo que normalmente uno interpreta cuando está fuera del círculo de la poesía de la filosofía de la profecía cuando uno es bueno no necesariamente un hombrecillo como antes pero un tipo que está demasiado fuera de todo eso es que entre manía y sofrosine hay una diferencia total y que entonces manía es locura sofrosine como sabéis es templanza pero bueno estas expresiones estar sobrio estar en sus cabales estar algo así sofrosine es una virtud la virtud de estar como se debe y manía pues es todo lo contrario de una virtud entonces si es verdad que cuando la pitonisa está poseída dice cosas interesantes y cuando no está poseída no dice más que vulgaridades bueno bien pero esa oposición es una oposición que se rechaza aquí como veis desde el principio en nombre de todo lo que pertenece a la manía que es la poesía la filosofía la profecía yo creo que eso es realmente sumamente interesante y me parece que cualquiera de nosotros que haya tenido una experiencia filosófica o pedagógica en cierto modo sabe muy bien que esto es verdad que si tienes un exceso de sofrosine cuando tienes que dar una clase pues se va a aburrir hasta el tato tú el primero y desde luego no vas a hablar a la medida del tema eso seguro o sea toda la sobriedad como si fuera también una especie de posesión de locura pero no la sobriedad de la vulgaridad esa no así que la contraposición sofrosine es un error básico pero natural la vida cotidiana pues sí natural yo prefiero que estés con sofrosine y además la llamo virtud y la llamo primera de las virtudes y no con manía porque al maníaco pues no se le puede tratar es un pues insane en fin tiene la falta de salud propia de eso y sin embargo furit como el rondo furioso sí furit hombre eso ya es demasiado solamente que tiene alguna o varias de las formas de la manía a mí eso me parece esencial realmente esencial y os vuelvo a recordar que uno de los mejores libros aunque luego es un libro pues poco como técnico poco técnico en el sentido corriente que es el de Friedlenda sobre Platón todo el principio está dedicado a esto que entender a Platón sin manía que no es posible claro uno piensa en el liceo y lo de la manía se le pasa por completo pero en cambio en la academia quién sabe no, no, no esto no se puede bueno yo creo que eso es la lección sobre el uno y la diada y todo eso al final es que eso no queda la manía bueno pero una especie de éxtasis matemático en fin yo que sé pero hay que la contraposición es falsa y que presentarla tal como ahí lo dices bueno pero hay que pensar que sofrosina es una virtud y una virtud básica y que cuando se habla de sofrosina en plan muy fuerte como cármides o tal se ve que eso se eleva de ser simplemente un buen comportamiento una buena educación algo que la razón controla como pasa siempre con las virtudes en Platón o en los estoicos no necesariamente en Aristóteles bueno pero para la lista de los defectos de Aristóteles mejor no para que vamos a levantarla sí claro la fronesis sí sí pero la sofrosina como tal no es que un estoico si no hay nus aquí no hay virtud y un platónico pues en el fondo yo creo que cármides es eso exactamente es la elevación de un nivel que tienes que traer por así decir de casa de buena educación de buenas costumbres esto no se hace esto si se hace otra cosa muy superior una especie de conocimiento de sí mismo muy peculiar que te permite saber que no eres un dios pero que bueno en fin todo lo que cármides contiene que es ya bien o sea que destruir esa esa dicotomía es la base de cantar una auténtica palinodia pensar que lo divino se puede tratar pues yo recuerdo siempre es una cosa que luego se ha escrito pero es que yo la recuerdo de haberla vivido cuando volvió García Vaca a España y todo esto es que os lo hemos comentado algunas veces vosotros casi bueno nacido habréis nacido pero estaríais lo más en el colegio este de la calle pero no desde luego en la universidad entonces pues García Vaca siempre recordaba esto de haber estado jugando a la teología escolástica por dos ateos él y no me acuerdo quién era el otro es de lo más divertido distingo la menor pruebo la mayor luego sigo mucho mejor comparado con el ajedrez mucho más divertido que el ajedrez es jugar a teólogo escolástico resulta una cosa terrible pero yo hubiera dicho que un poco merecida para aristotélicos emprendidos pues que no o sea que eso con una cantidad de sofrosino brutal pues lo puedes hacer claro entiendes ahí a distinguir y a no sé qué y a definir y a tal y a cual y veremos a ver qué sale pero bueno en fin vamos a dejarlo no hay que pero es un asunto básico realmente básico bueno a ver en qué en qué para este asunto sigue sigue si la locura fuera sin más un mal estaría dicho con razón pero el caso es que los mayores bienes nos vienen por la locura si es concedida por don divino eso es la locura concedida por don divino y luego se dice moira dosis al principio pues la palabra dosis o sea don donación una dote divina ceia mento idosei didomenes no o sea hay una quinta locura si se quiere que no se va a considerar que es simplemente la enfermedad vamos a meternos en las clases de locuras que están dadas por la divinidad lo demás lo dejamos fuera o sea si no puedo considerar claro si un tío está como una cabra pues no no tengo por qué entrar que pueda haber una enfermedad si quieres quinta clase pero aquí a pesar de que ciertamente hay que poner una especie de aunque o si bien si está dada por la divinidad pero se entiende que todo lo que va a seguir es dosis o moira concesión o parte o botín o tal que nos da la divinidad ¿habría alguna otra palabra para locura? para locura ¿de dónde viene la palabra locura española realmente? porque no tiene mucho que ver con manía sí mantis mens todo lo que tiene que ver con eso es una raíz europea amplísima pero en cambio locura tiene que ver con locus ¿no? ¿por qué? bueno es que esta manía no es la la esto la paranoia claro no es o la catafrosia habría que yo no sé exaltación no sé cómo habría que traducir esto bien porque claro ponemos poner locura estamos cerca de la demencia de la locura demencia amencia a veces es que es no hay una traducción para eso y de hecho su gente dice que a mí lo que dice es que es que cuando uno tiene esa locura tiene que ser orzoso uno tiene ese origen divino y tiene ese orzoso por eso rechazará que el amante esté loco no sé si entiendas a la vez claro claro que es lo que el mundo los ordeos claro entonces yo creo que yo creo que lo que estáis comentando la el concepto de la locura es muy diferente a la que tenemos en la actualidad y tenía pero hay una locura divina después para césar y todo eso pero una manía que no esté dada por la divinidad casi se llamaría manía es que es inexacto hay un momento que dice es que no es correcto porque ese que está loco realmente no es no es un no es la manca no es la la manca entonces yo creo que como que estabais comentando me parece que la paranoia la que está sufrido entonces así que estás pero claro paranoia no podemos evidentemente no no es que no bueno una exaltación es que es que es muy difícil nosotros siempre la connotación es negativa pero claro enajenación tendría también enajenación sí claramente sí pero que nosotros siempre es otra cosa si no es que en todo caso lo que es ese es el tipo de cosas sí pero si te haces tan ajenado no es bueno que ahí no 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 pero lo que es la parte de la raíz no está bien pero que no tiene el contexto nuestro es que el contexto como ya he dicho antes es el alma se mueve a sí misma pero no se mueve a sí misma si no está en realidad atraída por una especie de es del árabe el al huac vamos la raíz del loco es del árabe es que no eso no se me había ocurrido que cualquiera sabe si de aquí lauca o de aquí lauca bueno pero en todo caso la idea básica clara es el alma se mueve a sí misma pero ese movimiento continuo y eterno no puede ser si no es por una por una atracción una especie de imantación por eso el alma es algo mántico esa imantación no tiene que estar siempre muy presente puedo vivir como si no hubiera tal girando en torno a mí mismo tal cual entonces que bueno pues exaltación realmente es eso no se podría mantener así si no hubiera lo divino lo ideal pero de hecho lo que yo veo cuando veo el alma no es ni una idea ni un ser sensible sino justo la bisagra entre lo ideal y lo singular un poco más entusiasmo si pero entusiasmo ya es divino siempre mientras que aquí no en fin pero bueno hay que acordarse de eso esto gira pero gira porque existe lo ideal si no no giraría aunque eso no me pero es realmente así no se parece nada a Aristóteles acuérdate incluso en el sofista se habla de que el movimiento es una quinta forma luego bueno pero no no como forma sino bajándola el motor inmóvil el motor inmóvil porque no se juega a sí mismo porque el pobre dios está ahí parado el motor inmóvil está pobre muertecito pero bueno en fin dejemos eso porque es 244b la profetisa de Delcos y las sacerdotisas de Dodona han realizado en estado de locura numerosos servicios excelentes a la edad en lo privado y en lo público y estando a cuerdas pocos o ninguno sofronusai nada manesai todo pero no es la primera forma de la manía la primera y ahora y si mencionáramos a la Sibila y a todos los que mediante la dignación inspirada por los dioses predijeron a muchos muchas cosas y así los encaminaron correctamente hacia lo porvenir nos alargaríamos hablando de lo que es manifiesto a cualquiera eso ahí está el orzo en el que se refería antes Luis Miguel lo está poniendo al discurso y no es que por eso ha pecado el jamás tan es un error y se peca realmente contra el eros porque él habla es despectivo la palabra no es inventivo no es hombre tiene sino es 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 por los sofó y esto no va a ser creíble para estos pero sí para los sofó que esa manía tiene que ser ozo al venir de de los dioses si es que si no es el exceso es el otro es lo que le propone si entonces más claro está estilizando lo que significa la pitia o tal puesto que bueno dirigen correctamente aunque si hablan en enigmas pues no dirigen tan correctamente no lo hacen pero se reconoce que puede haber de nuevo para no pecar contra lo mitológico y en esta primera forma como ves es mantique homenoy enceo o sea usando una mántica divina una mántica entusiástica una mántica divina inspirada pero no no dice inspirada sino enceo es que incorpora lo divino no sé por incorporación de lo divino y entonces la primera forma es pro legontes profetes el que de antemano dice esto yo creo que ya lo recordábamos cuando veíamos hace tres años este principio dos años que vamos a ver enseguida como hay esa anticipación famosa de Herácrito que me parece de lo más de lo más estupendo la civila lo que ella dice vale para seis mil años que es eso comparado con la filosofía que lo que dice vale para la eternidad eso es un poco la misma cuestión aquí bueno esto de proleguen de decir de antemano lo que quiere decir profeta al pie de la letra tan en griego no tiene nada que ver con el naví judío pero bueno es la primera forma ¿cómo puedes anticipar el futuro? pues si no hay posesión si no hay realmente un una una mantique en ceos en ceos pues no hay adivinación no digo que si tiene relación adivinación pero el que me refería bien un poquito no es esta es un poquito más más al lado mira con el manentí ozos manentítica y el catascome ¿en qué momento? 245 A o sea antes justo espera que llegaremos bueno está un poquito más y ahí el nombre resume vale porque aquí en principio eso que la dirección sea correcta y habla del Isis de la sí ese es el pasaje ya bueno eso ahora después lo vemos o sea la primera forma sería esta ¿cómo es capaz alguien de decir lo que va a pasar sin que haya pasado aún? evidentemente se trata de algo que el Dios introduce pero que el latín divinare ya está relacionado con todo eso sí, sí, sí claro adivinar en ese sentido desde luego proleguin vale pero lo que sí es digno de presentarse como testimonio es que también los antiguos que establecieron los nombres no consideraron la locura manía ni una vergüenza ni una afrenta pues de otro modo no habrían enlazado este nombre a la más hermosa de las artes la que disierne el futuro llamándola Mánica la más hermosa de las artes de la nariz amántica se dice Mánica Mánica sí pero eso el hecho de que se la califique aquí de la más hermosa de las artes es porque realmente se entiende que esos personajes tienen una especie de bueno vamos que están influidos por el Dios para poder predecir el futuro de una manera por así decir técnica es decir que saben hacerlo que lo saben hacer permanentemente o por lo menos habitualmente cuando entran en ese estado entonces es correcto lo que hacen y como arte bellísima la anticipación del futuro como una una especie de arte por tanto no va a ser la filosofía no no es simplemente una especie de arte constante habitual en esos personajes pero algo que pues es de tipo como trance adivinatorio por llamarlo algo es decir ¿eso es un arte propiano? en este sentido de que eso es constante y frecuente no es que una vez la sigo y la sigo y otras cinco no sino en principio hablen o no en enigma eso es otra cuestión en principio ese trance es un trance que les permite siempre tampoco se ha dicho que sea exactamente un trance se ha dicho es utilizando algo que es enceoso o sea una influencia divina una pero que sea tecne sí ahí está pero es una especie de tecne porque tú sabes utilizar eso de una manera constante y en ese sentido dándole el clavo sí pero que a lo mejor han pillado también el el concepto de tecne sí lo lleva un poco al máximo hay técnicas que están que en realidad se deben a la divinidad no a no a hallazgos humanos pero no son los augures diciendo no es que ha volado hacia la derecha y es un cuervo no precisamente hay una burla por eso digo que no es eso que no es la eso que podría tener como más eso hay una burla respecto como vimos en el simposio en otro momento una hombre si bajas al ADES y lo que haces es tocar música y engañar no sé quién eso no tiene mérito y ahora se va a decir hombre eso de los los arúspices o sea los que miran los hígados y todas estas cuestiones eso como arte humana es una birria repugnante y tal y tal pero la clave la clave está aquí por eso juega con la mentira y que de alguna manera está está proyectado hacia el futuro del que el hombre divino y no el poeta está en el diálogo está conectado con la divinidad por eso es caro o sea lo que está en este caso frente al otro discurso es que eso no puede ser mal pero la conexión es una idea de subir o bajar al estar conectado los hombres de antes se den cuenta de que eso era bien y por eso no tener es el razonamiento que están utilizando sobre ese juego tecnológico de la manía que luego aproxima como se llama la mántica pero es la conexión es esa procedencia si, si que luego los hombres han querido eso es han querido hacer un arte lo bello han querido hacer un arte humano de eso eso es ya en esa época todo eso suena como a esa sabiduría caica el presente el futuro todo esto que aparece y que trae conexión con el del técnico del sabio del sofista entonces yo creo que puede hacer una vez para dejar claro que hay una conexión y si se la necesitan esa sabiduría o sea sin que sea Platón ni siquiera en este caso una especie de conservador pero es como decir bueno no se puede burlar simplemente a la manera sofística o tal no hay burlas que hacer sobre el oráculo la sigila y tal es una mitología que es una la actitud entre ellas es un poco entre setila y rosas y biología pero claro 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 si si completamente de acuerdo y ahora eso se ve que puedes pasar de esto que es ceia moira y tal a otra cosa que ya no lo es en absoluto la que los hombres se quieren apoderar y que es interesante porque lo que ahora vas a leer también se refiere a casos que son muy antiguos y han sido muy importantes porque Tiresias por ejemplo Tiresias mandando el sacrificio de Ifigenia o cosas de este orden pues está en el caso segundo no en el primero como siempre en Platón hay este juego muy curioso tú tienes los grandes a ver el mantis que tiene que decirnos aquí cómo se combate la peste esta de tal entonces llega Tiresias pero claro Tiresias lo que adivina es el vuelo de los pájaros con lo cual está por bueno dice Homero no, no ha sido las musas Apolo mismo y tal y cual pero el texto de Platón lo que dice es que no tenía razón Agamelo en querer cargarse a Tiresias que ya le había hecho matar a Ifigenia en fin ya estaba bien con Tiresias y seguro el texto Tiresias se inventa esto y es es tremendo eso porque la tragedia yo ocupo un lugar fundamental el bueno de Tiresias con clíter es con todo en fin se arregla la cosa no sé si se aplaca sí, sí, sí pero ahora vas a ver que claro que eso es lo que pasa con la oionóistique bueno retomo la idea esta que habían enlazado en nombre de manía la más hermosa de las artes la que dicieron del futuro llamándola manita antes bien consideraron que cuando se produce por dispensación divina es algo bello y dispusieron que se llamara así pero los hombres actuales con poco gusto han introducido la T y la llaman mántica por el mismo motivo a la averiguación del futuro hecha por quienes están en su juicio mediante las aves y los demás signos la llamaron oionística oionoística vale, perdón pues por medios reflexivos procuran a la opinión oyesis humana inteligencia nos nos e información historia vamos a decir si, si, si y ahora es una cantidad de términos interesantes esto al final es el juego de pronto oionos es el ave y claro en esta hora empieza a jugar con oionmae que es lo que hace el mundo ya he buscado que es creenus por eso sale oionística oinística pero estos están con la o larga y ahora los más recientes la llaman oio o vamos con o mea noística con o larga para darle más importancia a la palabra sebninont es lo de antes solemnizando eso es o sea solemnizando le dan esa pero ellos están en bueno lo leo sin declinarlo enfronon nada de locos nada de manía están enfronon en su buen sentido y lo que hacen es que después si dianoya el medio reflexivo es la dianoya y luego oiesis lo que tú dices la opinión claro añade eso por el luz yo me lo he discuso y te voy a convencer de que esto es lo razonable la locura de la manía se emplea toda una serie de términos que oficia como de ciencia enfronon historia nus dianoya vamos no puede cargar más de términos con buena fama de vamos de estabilidad y de sobriedad y de todo a la hoyo no ystique perdón me siento que es curiosidad entre hoyo no y ornitos y todo eso que diferencia términos para las aves no pájaro es pájaro es lo mismo que nosotros pero un pájaro es un tipo de ave sí pero son igual igual de generales no son absolutamente generales son dos hoyo no es el ave pájaro y ave sí o sea no hay mayor bueno es que no me pongo esta pregunta así los antiguos testimonian que la mántica es más perfecta y más estimada que la oionoística en el nombre como en las obras tanto como es más bella la locura que proviene del dios que la sensatez que se origina entre los hombres eso eso es tenecceú desparanthropon además o sea no bueno yo quizá he cargado las tintas sobre lo negativo de esta segunda mántica pero realmente están también cargadas eso si sofrosín mediano ya no sé qué no sé qué no sé qué pero es una técnica puramente humana la idea de la conexión divina exacto y creyendo que podía llegar a esa explicación hemos metido la comida sacándola de la luz y explicando exacto 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 y además afectando a la tradición trágica y épica donde en los casos son muy frecuentes los recursos y ese es el motivo que se crea que el ero es loco no es capaz de servir como base el fundamento y claro lo que está diciendo el otro es una barbaridad en el otro entonces ahí termina la primera parte del asunto hay dos artes una meramente humana como por imitación de otra de origen divino entonces bueno la de origen divino es una manía la de origen humano no es ninguna manía el hígado es amarillo el hígado es tal los hígados son de infinitos colores puedo contar una de las veces que me castigaron en la mili fue a cocina y éramos 3.500 y había hígado que es la cosa que más asco me da a mí entonces pasé muchas horas entre hígados de todos los colores o sea un arúspice si hubiera puesto las botas había negros amarillos colorados tal una verdadera pesadilla si hubieran dicho a este señor que le podría molestar más pues eso eso justo miles y miles de hígados de todos los colores bueno pues un arte humano estaba claro que uno se corrompía si no había aquello fuera del color que fuera pero en todo caso la cosa queda muy clara justo como ha dicho la de eso es que es asqueroso no te das idea de lo asqueroso no de hecho para arreglarlo me metieron en una habitación a pelar cebollas una habitación cerradita pelando cebollas durante horas teníamos un grifo nos echamos son torturas de estas como la de las iraníes de ayer de eso de que ni duermes ni tal igual pues igual pero aquí había un grifo si no llegaban un grifo no se hubiéramos hecho no es llorar sí pero a buenas horas con cuatro mil cebollas a tu alrededor la cosa al final le tiré una especie de puñal a uno de los sargentos y estuve a punto de tener un problema muy serio encima me insultó entonces clavó el puñal sobre la mesa cerca de su mano y estuvimos a punto de tener no sé si un fusilamiento pero por lo menos le hubieran desollado vivo una pierna o algo porque aquello era una cosa de locura todo cambia afortunadamente pero en todo caso la cosa está muy clara hay un arte divina sobre el futuro y los hombres inventan un arte humana sobre el futuro esta segunda evidentemente realmente no es una técnica bueno sí la llaman técnica pero no tiene la belleza de la antigua y la garantía divina de la antigua de la que se burra un poco Platón pero también se hace una extraña alabanza aquí como si fuera cierto que la Sibila la Pitia y tal y cual pues bueno tienen un fundamento divino que bien en todo caso a veces predicen el futuro entonces no a veces no técnicamente lo predicen son los hombres los que no entienden bien o el exegeta el que no dice bien lo que oye en el grito de la Pitia en fin lo que sea pero una extraña una estupenda división claro que al hombre le interesa conocer el futuro pero como lo hace con diano ya o con posesión si es con diano va mal a diano se aplica a toda clase de artes pero a esta que tiene que haber la concedida de la divinidad no y entonces de paso con todo esto que es factores en favor de la vieja mitología y factores terriblemente críticos y como es siempre frecuente esa crítica se dirige más contra la tradición trágica y épica que contra otros lugares ahí tengo Homero me meto realmente me meto con eso mucho más aunque respete en principio bueno lo apolíneo lo vale de acuerdo no lo respeta tanto que es el oráculo bélfico sobre Sócrates una especie de fundamento biográfico de Sócrates eso lo podemos tomar más o menos a beneficio de inventario pero no se puede tomar tanto así puesto que parece una modificación evidente de la vida de Sócrates del pensadero a la calle del frontisterion a la calle yo creo que eso es un dato biográfico un aceptar Sócrates esa sacralidad que no hubiera aceptado de haber sido la guionística la que hubiera dicho que lo resumen ahora conectándolo con la palabra con la palabra con la palabra justo ahora justo ahora antes de entrar en la tercera estado justo ahora en este párrafo que queda lo que viene a decir es que la manía encuentra lo dice así en griego la manía encuentra lisis que hay una liberación lo dice de los males que tenemos ahora de los males que están presentes para el que está correctamente pues eso o sea esa es la la tesis que ahora ahí interviene en lo que es es que ahora pasamos a la segunda forma que ya no es el futuro artísticamente desvelado mediante el dios sino la curación del presente la curación el cazarmoso en el presente y claro como se hacen las purificaciones del presente porque la purificación que está haciendo Sócrates es distinta pero podríamos decir bueno una parte de la manía socrática en este discurso pertenece a esto segundo aunque esto segundo es lo característico de una diotima o incluso de un empédocles la purificación de las ciudades y de estas otras así que pasamos a la segunda zona de la manía tampoco ha acabado de ver claro que se desvincule a las aves correspondientes a cada divinidad porque de alguna manera a ver bueno pero podría es que antiguamente pudiera haber habido una conexión que luego se ha perdido entonces ya no llamo mántica sino ionística a una cosa que ha decaído en arte en arte humana no porque digo que Platón llegue a hacer eso quiere decir que ya no se está viendo nada en el ave relacionado no que no debería haberse eso es lo que yo quería decir cuando fue cuando salió como es uno que era muy como no ah no no me acuerdo de que era de otra cosa que es que afinan tanto el tipo de vamos de ave concreto asociado lo extraño pero eso es una reflexión mucho más amplia es que no tenemos ni palabra es decir hay un tipo de alconta que no sabemos exactamente cuál es pero diferencian entre varios tipos de alcontas sí sí pero lo extraño es que claro siglos después hay una especie como de recuperación de todo esto es muy rara como si se hubiera hartado la gente de estoicos de tal de cual entonces pero es como mágica para manipularlo de alguna manera como recibiendo un mensaje por decirlo así sabéis de sobra que la importancia de esta mántica segunda y más o menos ilegítima en Roma es increíble es una cosa completamente disparatada no hay manera de hacer nada sino es a través de los manejos del arúspice la declaración de los días fastos y nefastos de los días todo eso es una locura en Roma y eso reinfecta la literatura griega de alguna manera porque bueno yo siempre me refiero a eso porque hace un punto de referencia muy clásico que es Plutarco pues hay una recuperación en cierto modo Plutarco vuelve a ser una especie de hombre piadoso de estas cosas es algo inconcebible 400 años después de Sócrates ¿no? ¿debido a qué? a un hartazgo de filosofía hartazgo de es muy difícil muy difícil calcular eso y además sería entrar en problemas de historia de la religión muy complicados la extensión del culto de Mitra la extensión del cristianismo la extensión del judaísmo y la astrología porque digo entre los griegos no era especialmente bueno no tenemos demasiados datos pero seguramente si también como en la época del imperio ya tardío romano digo y que tenía más peso en lo astrológico que digo yo pero eso tiene que ver también con el estoicismo con la correspondencia ahí hay muchas pero es verdad que 400 años después esto hubiera sido esto es un mensaje demasiado moderno para lo que la la tradición poselenística o algo así y eso es muy raro realmente como fenómeno histórico es muy extraño eso de probablemente es un cansancio de filosofía es un ayer lo decíamos también en el seminario con mucha fuerza esto del el mundo el mundo vida lleno de lleno de un exceso de sentido que el hombre en cierto modo el hombre retrocede ante eso no siente esa ansia ante el bien no sé ahí hay un fenómeno cultural rarísimo cuando coge uno algunos de esos autores clave de hombres piadosos no de los poetas latinos descreídos y espléndidos por otra parte sino pero también hay uno de los más grandes poetas de toda la historia es Lucano y tiene una relación también muy extraña con la divinidad una relación mucho más potente con las viejas divinidades de lo que parece y Lucano se atrevió a meterse con eso con Nerón y con hasta morir en el intento pero es un poeta extraordinario no es cualquier no es tanto como Virgilio es un imitador de Virgilio pero es una cosa sorprendente bien difícil de leer como en su original pero bueno y eso ya es el siglo I después de Cristo un siglo complicadísimo con cultos de toda clase pero en fin hay muchas razones históricas muy complejas porque desde la inclusión de los cultos de Cibeles y tal para combatir a los cartagineses o para combatir a los francos o para en el siglo II hay un lío espantoso de historia de las religiones yo creo en estos últimos en los siglos helenísticos pero bueno eso en fin la cuestión es que este es un texto terriblemente moderno de crítica durísima de la muy dura pero en fin con un cierto respeto de lo que es la mántica de segundo orden ahora entramos lo que pasa es que yo me tengo que ir porque si llego y tarde no la lío francamente no señor otra cosa es además me tengo que coger un whisky allá hay whisky para apretar yo creo que solo con un poco de whisky podré soportar la sesión además tengo que advertirles cuidado que vamos a entrar en temas metafísicos cuidado cuidado o sea bebed algo fuerte para hacer las ganas para la garganta para la garganta es frío la garganta y todo pero en fin aquí está el texto vamos a ver pero es es una cosa maravillosa realmente esto de plato lo hacemos muy mal hacemos lo que podemos pero es que la riqueza de esto es deslumbrante deslumbrante y de esos esto comento pues el próximo día no llego a la hora porque vamos a ir aquí además aquellas grandísimas enfermedades y sufrimientos en que algunas familias vienen de antiguas siglas divinas entonces ahí dice pues eso vamos nos son sí dice cae bueno otra vez las cargas no no lo de pero no estoy ya en la mitad entre la deila si la si si de terribles penas bueno esto es la eso para la tragedia kirkegardiana está bien el ponos las enfermedades y el ponos el peso trágico de la historia son los males como carga lo del ponero es esto que hemos estado hablando si pero eso ya es la segunda clase de manía hay que si por eso digo pero que digo por resaltar lo del ponos en este vamos en el sentido del ponos si eso es si las mayores enfermedades los mayores las mayores penas los mayores es que ponos es también una palabra muy variada porque la tradición filosófica suelo emplearla para un ejercicio para un trabajo pero la tradición no filosófica no sino para cualquier clase de sufrimiento entonces para un cínico que hay que hacer ponos o sea trabajar todo el día ¿eh? ¿perdó? si empieza así la odisea digo en la odisea no, no, no creo que no creo que no digamos bueno pero bueno ya has pasado la segunda fase tú quieres que yo llegue hoy tarde y que me tenga que perdonar la vida encima de la metafísica que me empiecen perdonando la vida por llegar tarde yo tengo que llegar hoy pronto caramba que me empiecen